Y ya pasemos un 2 en el beat, este es otro hit y se vuelve la envidia de los manes Y ya pasemos un 2 en el beat, este es otro hit y se vuelve la envidia de los manes Taba oscura la vereda, te volaron dos focos pa' que el yeyo le metiera Si ta' mal en el área, lo que viene va a la acera Taba oscura la vereda, te volaron dos focos pa' que el yeyo le metiera Si ta' mal en el área, lo que viene va a la acera Ya son las 12 y pico, en la calle lo que hay es venta de pericos Mataron a Roberto, también a Federico, el que vivía en el ston en calle 9 por la Wico Siempre yo camino con la 9 portátil, vivo y te la meten en tu suerte Versace Yo no estoy creyendo en ningún paparazzi, bala pa' tu cara y todas son gratis Están los menores activao', patrullando en río abajo, con la 9 y una UC al lado Nadie está creyendo, di que tú eres un pesao', te la meten en la chonta y te dan pa' abajo Y ya pa' se montó en el beat, este es otro hit, y se vuelve la envidia de los manes Y ya pa' se montó en el beat, este es otro hit, y se vuelve la envidia de los manes Taba oscura la vereda, te volaron dos focos pa' que el yeyo le metiera Si está mal en el área, lo que viene va a la acera Rhymes, Japanese, Dwayne, 2018, la vaina tan super doble triple hat Skierem Crew, Silver Family Chau,aru jure'alupe Ah, ooh, ahhh, ahhh, ahhh Ah, ooh, ahhh, ahhh, ahhh AHH, ahhh, ahhh, ahhh ¡Suscríbete al canal!